Bueno, esta es la presentación de comida caribeña que tenemos para hoy. La primera es la de Doña Susy. Trajo patí de sábado. Y sopas de camarón. Los jueces de Estado Luis, lo llamaban Tadau y Don Eli. Por favor, y después pueden hacerse presente aquí por la mesa por favor, ir probando y después le vamos a dar una probadita a los demás. No se preocupen. Tranquilo, compañero. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Entonces ellos son de casi todo el año, pero generalmente como septiembre es un mes de fecha caldura, entonces se pesca mucho este mes. Pero cuando el mar está manso siempre hagan. El segundo platillo es de Viviana Martínez. Y ya está. Esta dama por aquí. La comida que ella preparó fue canastitas de camarón en salsa rosada. Bueno, la cosa es que yo quería cenar. No, salsa caribeña después. Se puede variar diferentes. Se pueden hacer varios objetos. Spaghetti, salsa caribeña, cabecita de camarero, salsa caribeña, piezas, panizados, un poco de piel. ¿Y la salsa caribeña más o menos? Esa base de leche, coco, churro, panamellos, pimienta negra. ¿Qué es eso? 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 Es un patacón. Es un patacón. ¿Es un patacón? No, 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 no. La salsa, la salsa es, o sea, las tortas. ¿Estamos en plato? Estamos en plato fuerte. Pero también no hemos terminado con Susy. Mientras ellas sirven, pueden probarse un patín. Un patín es como una empanadita, pero el relleno es de pescado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ahí debe encontrar... ¿Ahí debe encontrar un alián? ¿Ahí debe encontrar un alián, Alberto? Ahí debe encontrar un alián. ¿Esse señor es... ¿Maurino? ¿Maurino? Moreno o Alberto. No, 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 no. Alguien que quiere un poquito de salsa rosada, aquí hay para... Ahora tenemos la presentación. Ya le vamos a conseguir un poquito de agua para que prueben el resto, porque son los sabores... Ahorita vamos a probar la torta de sábado, ensalada y patacón. Ahorita vamos a probar la torta de sábado. Ahorita vamos a probar. Ahorita vamos a probar la torta de sábado. 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 Venga, venga. Venga. Come. 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 Venga. 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 No, no, no. Venga. Venga. ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Poste! ¡Sí! ¡Qué abrazo! El mexicano puede aplicar un poquito, verdad? El mexicano es un poquito de que es compuesto el... ¡Pasta buena! ¡Esto es tradicional de acuña de Navarra! ¡Para San Navidad! ¿Risas? ¿Risas? ¿No sé para sacas o no se va a un barrio? ¿No? ¿Esto sí puede agarrar? ¡ препo! No se quita la cadena, deja inventar. 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 A ver, a ver. No, no, no. Bueno, en este momento los jueces están en su dura, dura decisión de ver quién es el primero, segundo y tercer lugar. Yo voto por todos. Porque en realidad todo estaba muy bien preparado y muy rico. Y en este momento pido un aplauso para todas las que participaron, por favor. Y en este momento pido un aplauso para todos. Y en este momento pido un aplauso para todos. Y en este momento pido un aplauso para todos. Y en este momento pido un aplauso para todos. Y en este momento pido un aplauso para todos. Y en este momento pido un aplauso para todos. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy, no sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy. No sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. No sé si os voy, no sé si os voy. 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 No sé si os voy.